Rubén, el romo desconocido. Sí, totalmente fuera, hemos estado... Pero el partido de toda la temporada llega hoy. Es que nos ha ido todo mal, todo lo que habíamos planteado mal. Pidíamos algo al palo, nos perdíamos una pelota, tirábamos de 100 metros al portero, todo mal. Sentíamos, de repente paraba el portero, un rebote para ellos. O sea, es que todo mal, todo mal. El partido me dio otra cosa. Creíamos que todo lo que hacíamos, cambiamos algo, nos salía mal. Cambiamos otra cosa, nos salía mal. De repente nos poníamos dos goles o tres seguidos, había tres errores y volvían ahí un cúmulo de fallos. Y bueno, en una fase, evidentemente, haciendo este tipo de partidos, no tiene nada. Bueno, creemos que ayer no se podía hacer peor, sobre todo la primera parte, pero es que hoy, en el primer cuarto de hora, tres goles. Sí, tres goles, cinco o seis pérdidas. Llegaba solo a seis metros, no metía al segundo gol. Pues pues, un poco a la idea de a mí cada día. Yo creo que nos ha podido la presión, las ganas de hacer cosas, nos ha podido. Y bueno, de esto se aprende. Y bueno, felicitar a la roca por la victoria, porque bueno, es un buen partido, lo aplantean bien en el partido. Y nosotros no hemos salido a tagar ni cuando había una mixta, ni cuando no había una mixta, ni cuando había uno más, ni cuando no había uno más. Se lo habéis puesto fácil, me da la sensación también. Sí, se lo habéis puesto fácil, porque con nada nos metían gol, con nada nos hacían una pérdida, y bueno, ante eso, pues no podemos hacer nada. Bueno, ¿qué era el partido mañana? Ya no hay ninguna posibilidad, la verdad es que antes del partido, después del resultado, eran remotas, pero bueno, por lo menos lavar un poco la imagen, ¿no?, ante el Lanzarote, que es un equipazo. Estamos tranquilos, jugamos a la dos manos y hacemos nuestro juego que llevamos haciendo toda la temporada, que aquí no lo hemos sacado, y bueno, vamos a ver si, por lo menos competir, que es lo que pedimos.